En el nombre del doctor Manuel Ramos, Medina, director del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Margarita Menegus, ella es profesora investigadora e hizo su doctorado por la Universidad de Valencia y es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido varias publicaciones, entre las que resaltamos del Señorío Indígena a la República de Indios y publicada por el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, Tlacotepec, Escudo de Armas y Título de Propiedad. En esta ocasión ella va a hablar sobre el tema de la nobleza indígena frente al movimiento de 1810. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Le cambié un poco el título, ahí aparece los cabildos indígenas ante el levantamiento de Hidalgo, aunque en realidad la ponencia va a versar sobre la nobleza indígena dentro de esos cabildos. Le agradezco mucho al doctor Ramos esta invitación y al Centro de Estudios Históricos de Condumex por haberme invitado y compartir esta mañana con ustedes. La crisis política del imperio inició en 1808 y adquirió dimensiones preocupantes en 1810 ante el levantamiento de Hidalgo. La crisis de la monarquía ponía en jaque los privilegios de la nobleza en general y así mostraron su preocupación los ayuntamientos indígenas ante la insurgencia. Los ayuntamientos indígenas del Valle de México y de la ciudad de Tlaxcala se manifestaron contra ese movimiento rebelde, pronunciándose a favor de la monarquía. El cabildo indígena de la parcialidad de San Juan, integrado en ese momento por Dionisio Cano Moctezuma, Francisco Antonio Galicia y José Teodoro Mendoza, entre otros, expresaron su apoyo y lealtad a Fernando VII y calificaron al movimiento insurgente como una muchedumbre decidida a seguir el camino del pillaje y la devastación. Lo mismo hicieron la parcialidad de Santiago Tlatelolco, el cabildo indígena de Nopaluca, el de Huejotzingo, el de Xochimilco y Chalco. Chalco expresó su repudio en los siguientes términos. Detestamos sus aborrecibles máximas y juramos todos morir antes que adaptarlas, refiriéndose a las máximas del padre Hidalgo. Finalmente, el ayuntamiento de Tlaxcala se pronunció contra Napoleón y a favor de Fernando VII y ofrecieron todos sus recursos para combatir la revolución iniciada por Hidalgo. Estos pronunciamientos no son extraños, pues claramente muestran la lealtad al rey y a la monarquía, en tanto que eran miembros de esos cabildos, básicamente caciques o nobles indígenas. Y de manera particular, todos los caciques de Tlaxcala, más allá del propio pronunciamiento de su cabildo, externaron vehementemente su rechazo a Hidalgo. El deseo de la nobleza indígena de seguir fiel a la monarquía y a la tradición y a sus privilegios fue una constante entre los cabildos indígenas. Pero, ¿cuáles eran los privilegios que deseaban conservar la nobleza indígena? La monarquía se dio cuenta de la importancia que tenían los señores naturales o los caciques desde el momento mismo de la conquista. Sin la ayuda de los señores naturales o de los caciques, era prácticamente imposible concebir que la monarquía hispana pudiera conquistar todo el territorio americano. De ahí que Carlos V inmediatamente confirmó a algunos señores en su gobierno y en sus derechos, tratando con ello de mantener a una élite indígena aliada a la monarquía. Para lograr ese fin, el virrey don Antonio de Mendoza, en 1537, decidió formalizar las distinciones dadas a los señores naturales, creando una institución que reflejara un mundo indígena en transición. Y así propuso la creación de la orden de los caballeros tecles. La idea era clara, se buscaba conservar una nobleza indígena equiparable a los hidalgos en España, pero a la vez caballeros indígenas cristianos y leales a la corona. En una carta dirigida a Carlos V, el virrey Mendoza explicó que su intención era la de sustituir la ceremonia de investidura que tradicionalmente, en tiempos de su infidelidad, los indios hacían a sus tecutli, el cual consistía en ayunos, vejaciones y posteriormente en fiestas diversas. Claramente el objetivo era sustituir una ceremonia considerada pagana y ligada a otro imperio por una nueva simbología acorde con la nueva monarquía. La nueva ceremonia confirmaba la posición social de los señores tecles, sin embargo, proyectaba ya nuevos valores. El juramento que debían prestar los aspirantes decía así, yo, fulano de tal, juro a Dios y a esta cruz y santos evangelios en que pongo mis manos que seré fiel y bueno cristiano y perseguiré y destruiré los sacrificios y las idolatrías. Asimismo juro ser fiel y leal vasallo del emperador don Carlos Rey de España y del príncipe don Felipe nuestros señores. Y en cuanto en mí fuere, allegaré su bien y apartaré el mal. No consentiré en traición ni en levantamiento en contra su majestad, sino que luego que a mi noticia venga por cualquier vía que sea, lo destruiré y manifestaré a la persona que tuviera en nombre de su majestad el cargo del gobierno de esta tierra. Hecho este juramento, se le respondía al caballero tecle lo siguiente, yo en nombre de su majestad hago tecles y mando que os sean guardadas vuestras preeminencias y honras y que podáis traer en vuestras mantas y ropa de vestir la divisa de su majestad y ponerla y tenerla en su casa y morada. Así, desde el 26 de febrero de 1538, por real cédula, se les confirmó a los señores naturales de la tierra la condición de hijos dalgos. Felipe II convirtió a los señores naturales en nobleza, confiriéndoles los mismos derechos jurídicos que la nobleza española. En la Nueva España, el virrey concedió el título y su escudo de armas correspondiente desde 1530 en adelante. Aquí, en esta imagen, lo que están viendo es uno de los retratos más famosos de los cuatro señores de Tlaxcala que conformaban el cabildo indígena de esa ciudad y provincia. En la Nueva España, el rey concedió, como dije, escudos y títulos desde la década de 1530 en adelante. Pero vamos a ver en qué consistían los privilegios que tanto defendieron en el momento de la independencia o del movimiento de insurgencia los cabildos indígenas. En primer lugar, el blasón. El blasón es un elemento identificativo de la nobleza y es privativo de un linaje. Junto con el apellido, representa un factor de orgullo aristocrático. En las probanzas de nobleza, se incluía la prueba armera como un acto positivo de nobleza. La concesión del blasón y el escudo se daba en premio a las hazañas. Aquí, evidentemente, una vez convertidos los señores naturales a la fe cristiana, como se ve en estas dos imágenes, se pasaba luego a la probanza del linaje y la antigüedad del linaje. Este también, este retrato, esta pintura, es una genealogía también de uno de los señores de Tlaxcala. Además, los otros privilegios eran las que se llaman honoríficas. Se consideraban prerrogativas e honoríficas el derecho de esculpir las armas de la familia en su casa o llevarlas representadas en su vestimenta o en su casaca. Los cristianos colgaban las armas en la puerta de su casa o en el dintel para alejar el peligro. Los blasones aparecieron en España desde el siglo XII y se desarrolló la costumbre de hacerlos hereditarios. En un principio, se pintaban en el escudo y luego se fueron generalizando para lucirlos en las sobrevestimentas de los caballeros, en los arreos de los caballos, en los sellos y también se plasmaban en sus tumbas. Estas prerrogativas daban a los caciques que habían colaborado con el rey y en la conquista y pacificación del territorio americano desde el siglo XVI. Pero en América se añaden otros elementos propios de la nueva realidad, especialmente la fidelidad al rey y a Dios. También se consideran privilegios de la nobleza indígena los derechos procesales. En materia de derecho procesal, los indígenas en general tenían una serie de privilegios. En un principio, el virrey tenía el encargo de tratar personalmente los juicios que tuvieran que ver con los indios. Por ejemplo, el virrey Velasco recibía a los indios los lunes y los miércoles en las mañanas y los viernes por la tarde. Los juicios de los indios se veían como casos de corte y se realizaban ante la real audiencia, con el fin de recibir protección del monarca y evitar posibles abusos por parte de los españoles. Para el siglo XVII se fundó el Juzgado General de Indios, que era un juzgado privativo para asuntos relacionados con los naturales de la tierra. También en cuanto a lo procesal, el indio tenía privilegios en todo lo relacionado con la tramitación del juicio, pero, pues debía ser juzgado breve y sumariamente. Este procedimiento expedito era tanto para los casos civiles como los criminales o eclesiásticos. En cuanto a las pruebas, podían presentar documentos o declaraciones y luego retractarse. Por otra parte, la nobleza indígena tenía su propio fuera. No podía ser juzgado por jueces ordinarios, sino por sus pares. Y así quedó determinado por una real cédula de Carlos V en 1549, que dice, ningún juez ordinario puede prender cacique ni principal si no fuera por delito grave y cometido durante el tiempo que el juez, corregidor o alcalde ejerciera jurisdicción. Otra real cédula de 1558 declaró la competencia exclusiva de las audiencias en asuntos que tuvieran que ver con caciques y cacicasgos. También gozaban de privilegios ocupacionales. En España había ciertos cargos de la administración real reservados exclusivamente para la nobleza, especialmente los de carácter militar, pero también algunos cargos públicos. A este respecto, una cédula de 1696, que fue reiterada un año después, en 97, afirmaba que los indios debían ser preferidos para todos los oficios, así en lo eclesiástico como en lo secular, y admitidos a todos los empleos políticos, gubernativos y de guerra, recibiéndolos también en los colegios y conventos. Sin embargo, esta cédula era extensiva a todos los indios y no era exclusiva para la nobleza indígena. Resulta interesante que los miembros de un cabildo indígena siempre consideraron que el cargo mismo dentro de la República de Indios, ya fuese como gobernador, regidor, alcalde o cualquiera de los oficios de los cabildos, era una prueba prácticamente de nobleza indígena. Lo podemos ver, estos casos, de cómo alegaban el haber sido un pariente o un papá o un primo miembro de un cabildo indígena, un argumento para reforzar linaje y nobleza. Por ejemplo, en las solicitudes que hacían los indios para ingresar a la Real Universidad de México, al momento de matricularse, ponían entre sus méritos el que sus familiares hubieran ocupado un cargo dentro de la República. Por ejemplo, Pascual de los Reyes, un estudiante de gramática en el Colegio de la Compañía de Jesús, en su solicitud ante la Real Universidad, consignó que sus padres y antepasados, cito, son y han sido nobles y han ejercido oficios de república. Y nos dice que solamente las personas nobles podían ocupar dentro de la República de Indios el cargo en cualquiera de los que hubiera. Además, este individuo presentó, para acompañar su solicitud de ingreso a la Real Universidad, un documento en donde se consignaba la limpieza de sangre y afirmó también que su tío había sido gobernador de San Juan y su padre es regidor y alcalde. Otro ejemplo lo encontramos en el caso de Pascual Cruz Meneses, en 1704, quien era hijo de los caciques de Ixtapalapa. Él había estudiado en el Colegio de Indios de San Gregorio, en la Ciudad de México, y presentó sus testigos, quienes declararon que su familia eran indios nobles, principales, no plebeyos ni ordinarios, todos descendientes de gente noble que han ocupado puestos honoríficos y que toda su familia también era temerosos de Dios. Como estos casos, hay muchos ejemplos más en donde podemos constatar que los miembros de una república, de un cabildo indígena, se consideraban cargos honoríficos y de nobleza. Otros privilegios que acompañaba la condición de nobleza era el derecho a que se empadronara su nombre en los libros nobiliarios de todas las ciudades del reino. También, otro privilegio importante era al momento del entierro, porque tenían derecho a convocar que todos los miembros de su pueblo, de su comunidad o de su república, de esa jurisdicción, lo acompañaran hacia el entierro. Y, por supuesto, tenía una ceremonia de cierta pompa y ostentación en el proceso, cosa que se consideraba únicamente un derecho exclusivo para la nobleza. Pero también era exclusivo de la nobleza el poderse enterrar dentro de las iglesias y porque el común de más iguales o el común de la gente se enterraba en el campo santo, en el atrio de la iglesia. Y solamente a la nobleza indígena se le permitió enterrarse dentro de la iglesia. Y se calificaba la importancia que tenía un noble indígena por varias razones, por varios elementos que se pueden ver, incluso físicamente en las iglesias actualmente. La cercanía del entierro al altar. Entre más cercano estaba el individuo enterrado al altar, era mayor su importancia y preeminencia. Entre más alejado del altar, pues descendía, digamos, en importancia o en escala. Y, por lo general, la nobleza indígena fundaba cofradías de los cuales eran patronos. Finalmente, en cuanto a materia fiscal, el privilegio más importante para la nobleza indígena era la exención tributaria. Es decir, si el común de los naturales tenían que pagar tributo, la nobleza indígena estuvo exenta desde el siglo XVI y a lo largo de los tres siglos de dominación española. Un cacique, el cacique de Tacuba, que se llamaba en el siglo XVIII Cortés Chimalpopoca, decía, además, en una carta en donde explicaba él sus méritos y sus privilegios, que por ser noble indígena, no podía ser grabado ni con cisas, ni con ningún tipo de impuesto, ni de ramas, ni cumplir con el repartimiento, ni se le podían imponer a él ni a sus familiares ningún tipo de pensión o contribución, y que todas esas cargas correspondían únicamente a los indios del común. es decir, efectivamente, que la nobleza indígena estaba absuelta del pago de cualquier tipo de gravamen. Sin embargo, durante las reformas borbónicas en el siglo XVIII, la corona intentó limitar este privilegio incluso dentro de la nobleza. la idea de los borbones era básicamente que el cacique y su primogénito fueran los únicos exentos del tributo y no toda la familia. Esto causó un gran malestar, particularmente en Tlaxcala, donde el ayuntamiento se pronunció en contra de esas medidas y formaron un congreso entre nobles tlaxcaltecas, que eran muchos, alrededor de 50, para que se levantara un padrón que fue enviado al rey y que el padrón que fue levantado por el cabildo se buscó que se les confirmaran sus derechos. Y efectivamente, pues así fue. y volvió a quedar únicamente el tributo impuesto al común y no a la nobleza. Finalmente, también gozaban de privilegios educacionales. En la Nueva España para estudiar no era necesario pertenecer a la nobleza. La universidad había sido fundada en 1551 para que ahí estudiaran los naturales de la tierra, tanto hijos de peninsulares como hijos de indígenas. Y tampoco se aplicó para el caso de la Real Universidad de México lo que se llama el Estatuto de Limpieza de Sangre, es decir, que no se exigía limpieza de sangre para ingresar a la universidad. Fueron muy pocas las instituciones novohispanas que exigieron para su ingreso la condición de noble y estas fueron básicamente el Colegio Mayor de Todos los Santos, el Colegio de Abogados fundado en el siglo XVIII y el Convento de Corpus Christi para Indias Cacicas. Que yo sepa, el Colegio Mayor de Todos los Santos nunca ingresó ningún indígena, sin embargo, en el Colegio de Abogados a fines del siglo XVIII sí entró por primera vez un indígena oaxaqueño de la Sierra de Oaxaca y luego su sobrino que fue la segunda generación que entró al Colegio de Abogados. Y para comprobar la limpieza de sangre pues se hacía igual que la limpieza de sangre de los españoles con las partidas de bautismo de cuatro generaciones donde se analiza que eran cristianos viejos y que no tenían mezcla de sangre. Y mezcla de sangre significaba mezcla de sangre fundamentalmente con negro, mulato, judío, moro, etcétera. al Colegio de Abogados el que ingresó se llamaba José Antonio Jiménez y ingresó en 1773 al Colegio de Abogados. Era cacique de Oaxaca natural del pueblo de Temazcalapa de la jurisdicción de Villa Alta. La carrera académica de José Antonio fue a todas luces excepcionales pues además de ingresar al Colegio de Abogados y habiendo sido el primer indio noble que ingresó a ese colegio, también fue el primer indígena noble que se graduó de doctores en leyes, cánones y en teología. Un año antes de su ingreso al colegio había en 1772 precisamente obtenido ese grado. Posteriormente su sobrino que ya les decía José Ignacio Jiménez Fría también fue el segundo que tengo detectado que entró al colegio de abogados. En el caso del sobrino a diferencia de su tío que era eclesiástico cura y llegó a ser también el director del seminario de Chiapas y también tuvo una carrera como profesor tanto en la Universidad de México como en los colegios jesuitas. El sobrino a diferencia de su tío ya siguió la carrera como abogado laico. Otros caciques con título de abogado fueron Luciano Mariano Castorena y Sánchez que era uno de los caciques descendientes de los cuatro caciques de Tlaxcala otro los hijos de los caciques de Acolman y también otro cacique de Tlaxcala de la familia Masicatzin Faustino también ejerció como abogado. Es decir la condición de nobleza no era requerida para estudiar pero sí para ingresar al colegio de abogados. Finalmente habría que mencionar que en el Real Seminario de Nobles de Madrid creado por Felipe V en 1725 bajo la dirección de los jesuitas podían entrar tanto la nobleza peninsular como la nobleza americana y en ese caso no había tampoco distinción de raza tanto era noble el indígena como el criollo. Para ingresar a este colegio se aplicaba la misma norma que regía para el colegio de abogados y para el colegio de todos los santos es decir los aspirantes debían presentar seis partidas de bautismo en donde debían constatar que el aspirante era hijo de algo notorio según las leyes de Castilla limpio de sangre y de oficios mecánicos es decir que su familia no hubiera tenido oficios viles o manuales tanto por la línea materna como por la paterna y para comprobar que no hubieran tenido oficios viles se citaban por lo general a doce testigos tanto para la línea materna como para la paterna hasta donde sabemos ingresó al Real Seminario de Madrid don Juan de Vera Moctezuma Torres y Carvajal y su hermano Vicentes ambos descendientes de una de las ramas de los Moctezuma muy probablemente de la familia de Pedro Moctezuma quien desde finales del 16 principios del 17 ya radicaban en Cáceres en Granada y en Cáceres y la casa si no han ido o piensan ir a España los invito a que vayan a ver la casa de la familia Moctezuma que sigue con el blason esculpido en la casa y Cáceres es una ciudad señorial es decir en donde habitaban nada más nobleza nobleza española o indígena americana y precisamente hasta el día de hoy pues está la casa de la familia Moctezuma en Cáceres y con sus blasones esculpidos al frente posteriormente en 1791 o 92 el rey intentó fundar un colegio de nobles americanos en la ciudad de Granada con el objetivo de que la nobleza criolla pero también indígena fuera educada ahí y obtuviera una educación como dice la real cédula fundacional una educación civil y literaria que los habilitara para servir útilmente a la iglesia a la magistratura la milicia o otros empleos políticos se había fundado por iniciativa de un fraile capuchino quien le había escrito al rey unos años antes advirtiendo al rey de los peligros que enfrentaba su imperio en América este fraile capuchino se llamaba José de Montealegre y él le advertía al rey que estaba por desquebrajarse el imperio español en América porque él veía que en las rebeliones que ya se estaban produciendo en la década de 1790 tanto en Colombia como en Perú una posible ruptura entre la península y el continente americano entonces este fraile capuchino propuso la fundación del colegio de nobles americanos en Granada precisamente para cohesionar mejor al imperio el colegio nunca abrió sus puertas debido a las guerras que mantenía principalmente en ese momento a España con Inglaterra sin embargo se hicieron prácticamente todos los trámites hasta las solicitudes para ingresar a ese colegio finalmente el agurio del fraile capuchino pues fue cierto y la inestabilidad se produjo y fraccionó y fraccionó al imperio sin embargo como les he querido mostrar aquí la nobleza indígena se mantuvo leal al rey y no participó durante la primera gesta insurgente al lado del padre Hidalgo y ahora les quiero mostrar un poco las imágenes y explicarles un poco las imágenes que les he traído para ver cómo se expresan estos privilegios en alguno de los retatros que han sobrevivido de la nobleza indígena este personaje que ven aquí es un cuadro que existe actualmente en el museo de Lina en Querétaro y es el cacique fundador de Querétaro y él lo que está retratado pues como está retratado prácticamente la nobleza y todos los funcionarios del Estado de Español con este emblema este escudito en donde se resume cuáles son sus méritos y servicios una especie de pequeña biografía de 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 su vida y de sus hazañas él se llama don Nicolás de San Luis Montañés y fue el junto con el otro cacique que aparece a la entrada de Querétaro los dos fundadores de de esa de esa localidad quiero pasar este escudo es el el escudo de 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 un cacique de Tlacotepec que fue es un documento que está aquí en el centro de estudios de Condumex y que el doctor Ramos me invitó a publicar y hacer el estudio del documento que es es un documento que contiene el escudo este escudo de Tlacotepec y unos títulos de propiedad y un mapa que donde se describe la propiedad de Tlacotepec el escudo es del cacique de Tlacotepec que se llama don Jerónimo y como en casi todos los casos los caciques solicitaban al rey igual que lo hacían los españoles mediante una carta que que se llama comúnmente una relación de méritos y servicios donde le explicaba al rey en qué ha colaborado a lo largo de su vida en apoyo de la monarquía entonces en esa relación de méritos solicitan por lo general el título de cacique que se lo otorgue el rey pero también el escudo de armas y por lo general el escudo de armas es una propuesta que hace el propio cacique es decir el rey lo concede o lo confirma pero el rey no diseña digamos el escudo entonces este escudo diseñado por el cacique guarda digamos la forma de los escudos españoles y también la simbología si vemos del lado izquierdo la águila coronada y abajo es un madroño y al lado derecho tenemos una víbora y una casa fuerte bueno el simbolismo del águila coronada y la casa fuerte son elementos que describen la nobleza y el linaje del individuo o sea son elementos que retratan su calidad social como noble el madroño es un ejemplo de la vegetación del lugar Tlacotepec que está en el valle de Toluca donde abunda este tipo de árbol entonces de alguna manera el madroño lo que está representando es el sitio o el lugar geográfico en donde se ubica el cacique y su cacicasco y al centro del escudo está la cruz que es la cruz que simboliza básicamente es la cruz de Santiago perdón que simboliza pues la lucha de Santiago en contra de los infieles entonces este cacique como muchos otros que recibieron el título de cacique y escudo de armas se debe a que precisamente colaboraron con la monarquía en las expediciones que se hicieron desde la década de 1530 en adelante hacia el norte del país para la conquista y pacificación de toda la gran zona norte llamada la zona chichimeca entonces el mérito de este cacique como de otros muchos que obtuvieron título y escudo a principios del siglo XVI corresponde a sus hazañas en esta en esta conquista de 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 la frontera chichimeca esta es una imagen de de un códice de se llama el códice de Tlatelolco y aquí este individuo a diferencia del anterior que solicita por escrito siguiendo una forma digamos muy tradicional hispana a través de la relación de méritos y servicios solicitar su título y su escudo de armas este personaje el cacique de Tlatelolco lo que elaboró para el mismo fin fue un códice entonces el códice de Tlatelolco lo que demuestra también es los méritos y los servicios que este cacique proporcionó a la corona y aquí en cada uno de los pasajes de este de este códice lo que se ve es fundamentalmente una representación de las batallas militares en las cuales participa bueno voy a regresar este es otro de los más retratados evidentemente son los cuatro señores de Tlaxcala estos también son los cuatro señores de Tlaxcala y aquí lo que se ve en la simbología bueno están ellos retratados abajo pero arriba lo que está es el escudo de Castilla y León y la corona de Castilla y León y lo que cuelga abajo es el toizón de oro el toizón de oro es una una orden nobiliaria hispana y que los señores de Tlaxcala tenían o pertenecían a esta orden caballeresca bueno bueno sí le doy los nombres don Vicente Xicoténcatl que era el señor bueno Tlaxcala Tlaxcala es una provincia que nunca fue conquistada por los mexicas siempre se mantuvo autónoma a la llegada de los españoles como ya dije se aliaron con los españoles pero prácticamente el territorio prehispánico de Tlaxcala es el mismo que el estado casi del estado actual entonces desde que se les confirmaron sus privilegios a los cuatro señores de Tlaxcala se confirmó su gobierno sobre toda en la época colonial se llamaba la provincia de Tlaxcala entonces desde la ciudad de Tlaxcala gobernaban los cuatro señores pero cada señor representaba lo que se llama una parcialidad una fracción de esa provincia entonces el señor Vicente de Xicoténcatl era señor de Tizatlán don Bartolomé Citlapolpoca era el señor de Quiatwitzlán Lorenzo Masicatzin que es el que luego lo vimos como abogado sus descendientes digamos era el señor de Ocotelulco y don Gonzalo Tlahue Xolotzin entonces son esos cuatro señores los fundadores originales del Cabildo y del gobierno en Tlaxcala y uno de los privilegios que les otorga la corona española a los de Tlaxcala es que estos cuatro señores y sus descendientes tenían el derecho a gobernar Tlaxcala para siempre bueno y yo creo que con eso termino y estoy dispuesta a sus preguntas muchas gracias que chino que Gracias por ver el video.